Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto modificó su agenda para encontrarse este martes con el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Aunque en las últimas transiciones los encuentros entre el primer mandatario y su sucesor se realizaban en Los Pinos, en esta ocasión a petición de López Obrador este se realizará en Palacio Nacional, a las 11 horas. Hasta el momento, se prevé que platiquen los dos con pocos acompañantes, debido a que el equipo de transición arrancaría los trabajos formales una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, valide la elección presidencial, lo que sucederá antes del 6 de septiembre. Enrique Peña Nieto Foto F Este martes, Peña Nieto reanudaría sus actos públicos luego de la veda electoral de seis días, por lo que viajaría a Guanajuato a inaugurar un puente vial, acto que se canceló tras acordar con López Obrador la reunión. En la agenda preliminar del mandatario estaba prevista una visita al Archivo General de la Nación, el abanderamiento de la Delegación Mexicana de los Juegos Centroamericanos y la inauguración de la Escuela Militar de Ingenieros. Estos eventos están por confirmarse y podrían posponerse por posibles encuentros entre el presidente y personajes políticos tras el resultado electoral. De acuerdo con la legislación, el equipo de transición de candidato electo dispondrá de 150 millones de pesos para preparar la llegada a la presidencia, a través de un fideicomiso operado en Banjército. López Obrador informó que en su equipo de transición estarían Carlos Arzúa, Alfonso Romo, Héctor Vasconcelos, Marcelo Ebrard, Olga Sánchez, Tatiana Klopp, Thierry César Yáñez. Peña Nieto aún no ha seleccionado a sus representantes, pero entre los posibles suenan Francisco Guzmán, Ildefonso Guaxardo, Luis Videgaray y Rosario Robles. Los equipos de transición desde la elección del 2000, cuando el PRI entregó la presidencia al PAN, la transición ha mantenido sus diferencias. La primera reunión entre el PRIista Ernesto Cedillo y el PANista Vicente Fox se dio un día después de la jornada electoral, y aunque sus equipos de trabajo se reunieron en diversas ocasiones, ambos solo se encontraron una vez más, el 2 de noviembre. Lo contrario sucedió entre Felipe Calderón y Peña Nieto en el 2006, pues en cinco meses se reunieron en siete ocasiones. La primera en ellos solos, y las siguientes con sus equipos para tratar principalmente seguridad y economía. Ese mismo número de encuentros sostuvieron Fox y Calderón, en esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias!